En su programa de capacitación la compañía siempre está atenta a recibir cualquier solicitud y de igual forma se va a estar apoyando, en estos días se va a estar dando una capacitación a los maestros de la guardería Junior Garden, el cual ellos van a estar recibiendo primeros dos hijos, siempre sobre menores de edad y también algunos consejos en caso de adultos. También se va a estar capacitando a algunos niños de una de las iglesias que se manía en el barrio latino el día viernes, también ellos van a estar recibiendo la versión sobre los primeros dos hijos y técnicas de caullería y otras situaciones que manejan en explorar el rey. Es importante que los menores de edad conozcan de estos aspectos oficiales. Así es, se empieza a tratar a los niños para que cuando ellos estén en una situación real puedan afrontar las situaciones de una mejor manera. A veces hemos tratado con adultos que no tienen ningún conocimiento sobre los primeros hijos y no saben qué hacer en estas situaciones. Ya los niños desde muy pequeños están aprendiendo de manejar este tipo de emergencias, por lo cual ya su capacidad de respuesta va a ser un poco mejor para poder atender cualquier situación. En muchos casos hay menores que están acompañando a adultos de la tercera edad en su casa y pueden ser de ayuda en un caso de emergencia. A los niños se les enseña principalmente qué hacer, cómo darse cuenta cuando una persona no está respirando o no tiene pulso. Se les indica también cómo mantener calma y qué número de emergencias son los que tienen que abocarse. De igual forma se les da una orientación qué tienen que hacer mientras llega el personal paramédico para poder atender esa emergencia. De igual forma también se les orienta que los números de emergencia son específicamente para situaciones reales y no se usa para bromas. Entonces ya desde la cultura, desde muy pequeños ya ellos ya están siendo conscientes sobre cuál es el uso correcto de un servicio de emergencia que lo hacen que necesitan para poder atender esa emergencia.